Bien, seguimos adelante señoras y señores, 8.40 minutos de la mañana, Eduardo Méndez, consumo responsable. Así es. Cuénteme, nosotros precisamente junto a un grupo de panameños presentamos a la asamblea hace un par de meses atrás, ya hoy es un proyecto de ley aprobado en primer debate, de sanciones severas de cárcel para quienes conduzcan bajo los efectos de un vehículo, bajo los efectos del alcohol, de droga y utilizando el celular. ¿Qué piensa usted de este tipo de iniciativas y del tema de que también en Panamá hemos visto cómo las estadísticas han ido aumentando de infracciones por el consumo de alcohol? Bueno, lo más importante es que podamos generar conciencia y que podamos hacer que la población no solamente reciba sanciones o sea un elemento punitivo, sino que también tome conciencia en relación a que cualquier cantidad de alcohol al momento de conducir un vehículo es altamente peligroso y por ende no solamente estás poniendo en peligro a las personas que van en el propio vehículo, sino también a terceras personas que no tienen ninguna relación con las decisiones que tomamos. Entonces, sobre esto nosotros hemos venido impulsando no solamente trabajos de ese tipo como el que ustedes acaban de promover, sino también iniciativas de prevención que hagan que las personas entiendan por qué, y no solamente como una sola frase de no tomar y manejar, sino que entiendan cuáles son realmente los efectos que causan el consumo de alcohol durante una actividad tan delicada como el conducir un vehículo. Primero, ¿cómo hacer para crear esa conciencia? Y segundo, ¿qué alternativas le das al consumidor? Porque aquí no se trata de prohibirle a alguien que tome, no. Aquí se trata de que, hey, si decidiste tomar, no manejes. Así es. Definitivo pasa por un proceso de estar informado, de entender que la responsabilidad en ningún momento es un proceso aburrido ni es un proceso prohibitivo. Básicamente lo que nosotros hacemos a través de nuestras charlas es invirtar a las personas a que planifiquen la celebración. Así como planificamos el lugar, las personas con las que vamos a ir, a la hora a la que vamos a salir, también es planificar el proceso de cómo voy a ir y cómo voy a regresar en estado de salubridad o en estado de conciencia a mi casa. Básicamente lo que queremos es que la celebración sea una celebración completa en la cual yo pueda recordar qué hicimos y cómo lo hicimos y sobre todo no poner en riesgo nuestro bienestar o el de terceras personas. Para eso, básicamente, lo que invitamos a las personas es a que planifiquen cómo van a ir. Hoy en día hay alternativas de transporte privado o público diversas que no pasan ya por un proceso de inseguridad y lo cual podemos planificar a qué hora quiero llegar, a qué hora quiero regresar y evitar entonces estar detrás de un volante. Planificar también cuánto voy a tomar, qué voy a tomar. El mezclar esto con agua y alimentos y algo que hablábamos hace exactamente un año cuando vinimos, tuvimos la oportunidad de estar con ustedes acá, era cómo podemos darle seguimiento a este proceso. Y es básicamente lo que estamos haciendo a través de nuestras charlas, a través de Drink IQ, que lo que hacemos es darle información a las personas sin juzgar sus decisiones, sino simplemente decirles, esto es lo que sucede al momento de decidir colocarse detrás de un vaso y por ende, cuáles son los potenciales riesgos que genera esto al momento de usarlo de forma indiscriminada. ¿Qué tan grave es la situación de consumo de alcohol en nuestra región frente al problema de los accidentes y demás? Mira, sigue siendo un tema delicado dentro del compromiso que firmamos con la Organización Mundial de la Salud como parte de la industria de bebidas alcohólicas. La intención es reducir alrededor de un 20% los datos vinculados al 2020, pero sigue siendo un problema, sigue siendo una situación que requiere de atención inmediata, no solamente de parte de los consumidores, sino también de la industria, de los medios de comunicación, del gobierno, de las autoridades, a fin de que podamos generar soluciones que las personas puedan poner en práctica y no solamente desde el punto de vista punitivo, desde el punto de vista de ley, sino también desde el punto de vista de educación, de formación de las personas, de los jóvenes que están iniciando, ya siendo mayores de edad, en el consumo de alcohol y que básicamente lo hacen por un tema más de emborracharme y por los efectos, más que por un tema del disfrute de la sustancia. ¿Qué están haciendo en Panamá en este momento? Mira, básicamente estamos en una jornada de charlas con universidades, vamos a estar, ya estuvimos el día de ayer con grupos de universitarios y el día de hoy y mañana vamos a estar igualmente con organizaciones no gubernamentales, hemos estado en conversaciones con entes de gobierno, con autoridades, a fin de generar esta base de continuidad que vinimos iniciando desde el año pasado y promoviendo esta información y esta iniciativa de que la gente se comprometa a firmar parte del compromiso de cómo hacer un uso responsable del alcohol y por ende no ponernos en riesgo. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy, don Eduardo Méndez.